Y una comisión accidental le hará seguimiento a los recursos que se invertirán para las dos vías que desembotellarán al departamento de Arauca. También buscan recursos para la vía a la cabulla. Una comisión accidental del Consejo del Municipio de Arauca estuvo en la capital del país donde se trató el tema de la vía de la Ruta Libertadora. La información que tenemos para el departamento de Arauca es el tema de la Ruta de los Libertadores, el cual los representantes que tenemos nosotros por el departamento de Arauca tocaron los temas en la comisión accidental donde se hablaba la Ruta Libertadores y el puente de la cabulla, el cual pues son las prioridades que los representantes han tenido para el departamento de Arauca, viendo que la Ruta de los Libertadores nos va a generar a nosotros mucha implementación en la parte turística, la cual pues el departamento de Arauca ha querido venir buscando como los otros departamentos han desarrollado a nivel nacional el turismo en toda Colombia y queremos llegar a la parte turística también al departamento de Arauca. La comisión accidental de los concejales hicieron llegar las inquietudes al presidente de la república sobre las inversiones para estas dos vías. El presidente Rodrigo Rojas, presidente de la Comisión Occidental, tocó los temas de hacerle llegar esa información al señor presidente de la república, el cual pues ha sido motivo de información que ellos manejan para darle importancia al departamento de Arauca y a diferentes departamentos por donde pasa la Ruta Libertadora, para que se cumpla y se haga el desarrollo de estas necesidades que piden los representantes de cada departamento y los gobernadores. En esta comisión ya el presidente hoy pasó una información donde el presidente de la república se va a reunir con el señor gobernador de Arauca para firmar este proyecto que viene para el departamento de Arauca y para los demás departamentos, los cuales hasta ahora tenemos la información de nuestro departamento. Los representantes a la cámara por el departamento de Arauca fueron pieza clave para la aprobación de los recursos. El representante Negro Rincón y el representante Carreño hicieron sus necesidades allá, el cual pues tuvieron el apoyo de los representantes que fuimos de aquí del departamento de Arauca y los representantes de diferentes municipios por parte de los consejos, en donde ellos hacen valer la palabra del departamento de Arauca y de los demás departamentos. El concejal Alesis Álvarez aseguró que se sigue gestionando a nivel nacional los recursos para la vida de la soberanía. En el tema de la vida de la soberanía, el presidente de la comisión occidental lo tocó con o lo va a tocar con el señor presidente de la república para que tengamos más apoyo hacia el departamento de Arauca y que tengamos más accesibilidad a los demás departamentos. Los habitantes del departamento de Arauca esperan que el gobierno nacional apoyen con recursos a esta región del país. Esperemos que el señor presidente de la república nos apoye y sabemos que sí, porque hasta ahora estamos arrancando un proceso político de ellos, un plan de desarrollo nacional, el cual pues no ha tenido mucha inversión, entonces no tenemos, no tienen cómo decir que no hay recursos para invertir en los departamentos, donde hasta ahora estamos arrancando con un plan de desarrollo. La comisión occidental estuvo varios días reunidos en la ciudad de Bogotá, trabajando sobre estos dos temas tan importantes para el departamento de Arauca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!